Con la llegada del nuevo gobierno de la Ciudad de México, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría ser removido del área de ingresos, en la que actualmente se encuentra, dentro del reclusorio norte, informó el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Rafael Ruiz. En la primera reunión nacional de la Asociación de Correcionales de América, ACA, el funcionario dijo que Duarte no goza de privilegios e incluso comparte celda con otros internos. No, no ésta solo vive con otros dos o tres internos en la misma zona. ¿Privilegios? No, ninguno. Si llega la nueva administración, seguramente tomará en consideración una serie de situaciones, como la prioridad del respeto a los derechos humanos. Y garantizar la integridad física de toda la población incluyendo a él. Rafael Ruiz. Ruiz también se pronunció a favor de dar amnistía a presos, que forman parte de grupos vulnerables, entre ellos gente de la tercera edad, como lo ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Creo que es favorable, creo que habría que revisar rubro por rubro. Uno es personas adultas mayores o tercera edad, población discapacitada, mujeres, población indígena. Creo que habría que revisar el tema, yo lo veo positivo. Hace a él Ruiz, a él Ruiz.